Robertito Funes Ugarte, el más odiado de la tele. Zafuara lo acusó de pedir que lo echen de los famosos hacen fila para pegarle a Robertito Funes Ugarte, sobre todo en los últimos días. El fenómeno empezó medio timidón y ya está absolutamente consolidado y explotando. Después de que Nancy Pasos lo peleara por la conducción de Ala Barbarosa, Hernán Lirio lo acusara de no recomendarlo para un laburo y Guillermo Pardini se cruzara feo con él en la tele. Ahora apareció Guido Zafuara contando que pidió que lo echaran de C5N. Guido Zafuara es, hoy, uno de los panelistas más picantes de la tele. Pero hace unos cuantos años era un principiante. Según sus propias palabras, un boludito. A mí reafirmó Guido me mandaban a hacer notas en la calle. Estaba en C5N, estaba empezando, contó Guido. En ese momento lo que le puso los puntos fue Karina y David Colley, con quien se cruzan cada vez más. Y no solo él, Maite Peñoniori y Pampito también suelen discutir fuerte con ella. Pero bueno, el tema es otro. La panelista le dijo guarda, che, que ser cronista y hacer la calle no es ser un boludito. Eh. Por primera vez en mucho tiempo Zafuara estuvo de acuerdo con ella. No. Seguro, el boludito era yo por la edad, era un pibito que arrancaba, le remarcó. Bueno, yo hacía eso y me hacen una nota en clarín donde yo no digo nada de él. Ni una palabra, pero ellos la titularon el clon de Robertito. Imagínense Robertito. Que estaba cubriendo el verano en Punta del Este en una de sus famosas coberturas. Punto. Llamó al que manejaba el canal, que en ese momento era Paco Marmol, y literal pidió que me echen, recordó Guido. Cuando le preguntaron si Robertito tenía el poder suficiente como hacer ese pedido. Guido reafirmó una y otra vez que él quería que me echaran, sí pero contó que Zafuara casi casi en el último minuto de ese partido que estaba perdiendo por goleada. No me echaron porque salió una persona a defenderme porque yo laburaba mucho y se ve que hacía las cosas bien. Después se hizo como una reconociliación, está todo bien, y después empezó a tiarme palito. Paltito y palito y yo la verdad es que no me lo banco nada. Que pidan que te echen cuando estás empezando es un horror. Y no digo las cosas peores, se roguido. ¿Tan conflicto es Robertito? ¿Qué pasa que tiene problemas con todo el mundo? Bueno, vou hacer esta crecimiento. ¿Es affectedado de somestado? Quase eso solo, renovao. Reach a ver Facebook con, renovao. Takeo, hombre, fíjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Gracias por ver el video